buenos días buenos días mis soles como están espero que se encuentren súper bien y pues para los que no me conocen yo soy Liz Suni y estamos en el segundo blog del canal hoy vamos a hacer el pelo mi mamá y yo creo que la vieron por allá atrás bueno vamos a hacer el pelo ya llegamos al lugar y pues vamos a ver si nos atienden o no y van a ver casi todo el proceso perdón por mostrarles el techo hoy es domingo no les seguí grabando ayer porque pasé tiempo con mis padres y jugamos billar y toda la cosa y pues íbamos a buscar unas cosas que nos hacen falta para un mural y van a ver todo el proceso para el mural necesitamos fotos y pues estamos en World Dreams las vinimos a buscar y de paso compramos unas cositas no le va a gustar sabe que hace ruido a él no le gusta no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.